Nosotros, cuando hablamos ahí con el gremio, siempre manejábamos la expectativa de que se pueda jugar algo este año. Pero estamos viendo que los casos se incrementan y que se está tornando complicado. Entonces, uno tiene que ser cauto y esperar a ver qué es lo que decide tanto el gobierno, AFA, y con nosotros a la espera de lo mejor, de la mejor situación. Si vos me decís ahora, yo quiero volver mañana, pero no creo que estén las condiciones dadas para volver mañana. Lo que sí me encantaría es que vuelva antes del fin de año y poder competir antes del fin de año y poder jugar un partido de fútbol, que es lo que tanto nos apasiona a ustedes como periodistas y a nosotros como jugadores. No te va a retirar a vos el coronavirus, ¿no? No, ni en pedo. Me voy a retirar solo. ¿Y sabés dónde? ¿Te gustaría que sea en Unión? No sé. Por ahora estoy en Unión. Tengo contrato ahora hasta junio. El 30 de junio se me termina. Es una incertidumbre que uno tiene, pero estoy contento, estoy feliz en Santa Fe. La verdad que encontré un club bárbaro. Creo que la gente me quiere un montón y me siento muy a gusto. Pero bueno, todo depende del nuevo entrenador de Unión, de lo que decían los dirigentes con mi futuro.